Xenoblade Xenoblade vamos a probar vamos para acá y me levanté y dejamos sergrabar cen地lónicas tengo un montón de hambre y werde a comer mejor también porque grabar y sin comer tipo esta cabrón Bienes , qué más ya nada más qué bonita rola relax me gusta me gusta la canción vamos a darle a este huey para el finigrama Ok, ya se hizo de noche a cambiar la cancioncita, vamos a ver conversación, no, es casi igual pero un poquito más tranquila, conversación aquí, no, habitante la linde, ahí te voy a ver que le puede salar, Rono, pues no, seguir avanzando y algar hasta abajo una vez, ya avanzamos como 10.000 pisos, no, y nomás no, pues ya estamos llegando a nuestro destino, chicos de la monado, vamos a salir de aquí una vez porque nomás no llegamos, ahora tenemos que ir a ver acá en medio, aquí en medio, muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa en historia, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que lleguen, que lleguen. Vete a la verga, güey. Ahí vienen los pinches leones. Corran, corran, corran. Corran por sus vidas. Hongroos enmascarados a la puta. Corran por sus vidas. Corran. Tío, acá vienen los manitos leones, cabrón. A matarme. De hecho, ahí están vienen siguiendo. Ahí están los ogros. Ahí anda el ogro. Ay, cabrón, se volteó. ¿Dónde yo venía? Ay, cabrón, ya. Vete a la verga. Pinche puto. Vamos para acá. ¿Qué me vio, güey? ¿Qué me vio ese cabrón, güey? Se volteó de la nada. Posso avisar. Lanzó un podercito. Vamos por acá. Vamos a rodear este árbol. Aquí abajo hay mina, creo. Sí, hay mina, pero no quiero ir ahorita. A ver, si no te ven, no te atacan. Hay que ir para acá. ¿Cuánto tiempo ha de gameplay? 17 minutos. Bueno, sí alcanzamos a llegar con la tele, tía. La, 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 la. Están bien powers, eh. Un marcador, que no hay marcador por aquí. Ocupo un marcador. De noche, de noche, de noche andamos aquí en la selva magna. ¿Quién anda por ahí volando? 31. Ahí anda el chico este, el Moltres. Las hizo de día. Aquí están uno esperando que que pase. Puente del abismo. Pero ninguno es marcador. ¿Qué onda con los marcadores? Es más para allá donde estaba Teletia. Para el fondo. Este güey también es como enemigo. Perrón. Sé que viene ahí. 97. Disculpe, señor. Yo no me ha sido pasando. A ver. La, 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 la. Caminando, caminando. Por toda la selva. Bachulki y sus amigos. Ahí está. Bueno, ahí se empiezan a ver los cristales de Eter. Ahí se ven. Ahí donde estaba Teletia. Lo más que ando buscando el marcador. ¿Qué onda no hay marcador aquí? Aquí es un precipicio. ¡Ay, cabrón! A la puta. Ese es un... Me ataca, güey. Así que voy a tener que irme por otro camino. Me voy a lanzar por aquí. ¡Woooh! Ahí está. ¡Ay, cabrón! Acá anda otro. Puro loco. ¡Ay, puro loco! Nivel 98. ¿Dónde es marcador? Pues... Aquí está la Teletia. Pero el problema de la Teletia es que me va a matar. A ver si agarra marcador por aquí. No, no hay marcador. No, no hay marcador. Vamos a ver el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. El único marcador que está... Es el de aquí. Creo que por acá sale otro. En el puente del abismo. Voy a lanzar un poquito para acá. Si no sale marcador, pues... Vamos a dejar aquí el gameplay. Porque me voy a poner a subir niveles... De pérdida a unos 5. Para enfrentarme a la Teletia. Realmente no me acuerdo a qué nivel es. Con esto voy a subir nivel. Con todos estos malditos gorditos. También voy a comprar ya más armaduras. Y hacer... Cristales. ¿Qué pasó? Por fin hemos conseguido las 8 setas acuáticas. Ok. Para una futura submisión. Logros tatuado. Por aquí en la entrada se están cubriendo unos... Unos chaparrillos. Si no mal recuerdo. ¿Quién sabe dónde es? ¿Quién me vio? Bueno, seas mentiroso. 33. Bueno, gente. Creo que vamos a dejar aquí lo que es el gameplay. Ay, cabrón. No encuentro ningún marcador. Me pondré a subir lo que son niveles. Y pues ya nos estaremos viendo en el próximo video. Donde nos enfrentemos a la Teletia. Ay, cabrón. Así que bueno. Espero les haya gustado el gameplay. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse para más. Esto fue Xenoblade Chronicles. Los deja su compa el renegado. Saludos, gente. Chao, chao.